Esos ojos que me dejan en enero Que aunque sé que no son míos y me muero El destino no nos tiene ver pasar Y como decir Que no quiero que este amor se pase a ver Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos quiere ver pasar No sé cómo seré yo mismo si no estás al lado mío Serán largos estos meses si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que nunca se olvida y me cantas de aquí Y ya no puedo controlar que tú no seas la que me ama Y como mirarte Esos ojos que me dejan en enero Que aunque sé que no son míos y me muero El destino no nos tiene ver pasar Y como decir Que no quiero que este amor se pase a ver Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene ver pasar Como un mirador Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia yo te quiero Y te juro que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Voy a esperarte Cuando se haga de verdad No existe el tiempo Y te juro que este no es el final de cuando Te prometo que un marcado vas a estar Y te juro que este no es el final de cuando